Aquí estoy Entre el amor y el olvido Entre recuerdos y el frío Entre tu risa y tu humos Aquí estoy Viendo pasar los segundos Viendo pasar los minutos Viendo pasar el amor Aquí estoy Con la sonrisa fingida Que me dejó tu partida Como un verano sin sol Y aquí estoy Sin la mitad de mi vida Y un callejón sin salida Viendo la vida a pasar Aquí estoy Oye nomás Que suene bonito con la cartel Aquí estoy Entre el amor y el olvido Entre recuerdos y el frío Entre su risa y tu humos Aquí estoy Viendo pasar los segundos Viendo pasar los minutos Viendo pasar el amor Aquí estoy Con la sonrisa fingida Que me dejó tu partida Como un verano sin sol Y aquí estoy Sin la mitad de mi vida Sin la mitad de mi vida Nunca hay un callejón sin solida Viendo la vida a pasar Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Enruidado con la luna Dormiéndome con la luna Despertando con el sol Aquí estoy Con la sonrisa fingida Que me dejó tu partida Que me dejó tu partida Como un verano sin sol Y aquí estoy Sin la mitad de mi vida Y un callejón sin salida Viendo la vida Viendo la vida a pasar Aquí estoy Aquí estoy Nunca hay un callejón sin salida Y un callejón sin salida Viendo la vida a pasar Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Jurendome las guías Dormiéndome con la luna Despertando con el sol Aquí estoy 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 Aquí estoy